Exactamente, como dice don Juan Bonilla, el presidente en el día de hoy, en cumplimiento de la ley, ha solicitado otra nueva extensión, ahora creo que lo hizo por 15 días, y ya el expresidente Leónel Fernández se pronunció y dijo que eso no es necesario. Luis Abinader dijo que esta tarde habrá una reunión de su equipo donde se va a evaluar esa nueva petición, si se respalda o no. El presidente Danilo Medina, tranquilito, agachadito, prácticamente, ahí, haciéndose muetico, quiere 15 días más de inactividad política, porque la actividad política la está haciendo el PLD a través del gobierno, con sus planes sociales, con su entrega de caja, con su tarjeta y con sus medidas. Entonces quiere 15 días más, pero mientras tanto... Es que hay una situación, la salud y la vida de la gente está por encima de los intereses políticos. Sí, pero entonces... No, eso está muy por encima. Que no tenga el tiempo de hacer campaña electoral, bueno, porque es que eso no puede estar por encima de la necesidad urgente que tenemos de seguir preservando la vida y la salud de la gente. Yo estoy muy de acuerdo con usted. El primero que debiera hacer eso es el gobierno. Sin embargo, quieren coartar, quieren... Esto está afectando a todos los sectores. Un momentito. En términos de campaña electoral. Un momentito, un momentito. No. Ah, afecta. Y los PLD a las 7 de la noche aflojando caja por todos los vecindarios. Y la vicepresidenta dando tarjeta. Ah, qué bueno, así es. Y el candidato presidencial con los recursos del Estado y los que tiene haciendo campaña. La advertencia es que si rechazan la solicitud del Estado de emergencia que conlleve el toque de queda, si la rechazan serán los responsables de las situaciones que se presentan en este país. Sí, pero entonces Danilo Medina de oportunista y el gobierno abren todo el sistema de comercio y abren todas las actividades. Ah, el toque de queda. Y es el toque de queda nada más. No es para el toque de queda que quieren 15 más. Es para hacer todas las compras sin licitación y seguir usando los recursos del Estado y el presupuesto. Ah, porque si es para salvar vidas, ¿qué hicieron ahora? Por la presión de los empresarios. Yo lo que espero es que no pongan los intereses políticos por encima de la salud de la gente. Es lo único. Titulares electorales. Yo quiero eso también. Titulares electorales. ¿Por qué no mantuvo? ¿Por qué no mantuvo? Bueno. En el sector comercial a las restricciones. Esa es la advertencia. Si aquí se produce una situación, aquí todos los que no saben quiénes van a ser los responsables. Sí, pero vamos a ser. Titulares electorales. Ahí está. Senado convoca para este jueves para conocer prórroga de estado de emergencia. Vocero de los diputados, el Partido de la Liberación Dominicana dice se debe respetar el derecho que tiene Danilo Medina de solicitar otra extensión del estado de emergencia. Continuamos con los titulares electorales aquí en la ruta. Abinader, el nuevo gobierno heredará una triple crisis. Ganará elecciones con el 51.8% de votos según encuesta. ¿De quién es Juan Pablo? Los partidos minoritarios, Alianza País, Partido Humanista Dominicano y Dominicano por el Cambio solicitan a la Junta Central Electoral revocar resolución 51-2020 de orden en la boleta. Ay, más titulares. Más titulares. Los aliados del PRM. Muere por coronavirus en Barahona el presidente de la Junta Municipal Electoral. Héctor Acosta, el Torito, ganaría la senaduría de Monseñor Duhuel según las encuestas del PRM. El Torito, ¿a dónde dice el PRM? Según encuestas, ¿cuál es el PRM? Está distorsionando a los titulares a su favor. ¿Qué es eso? Según encuestas, el PRM ha hecho encuestas. El PRD dice que postergará reclamo que modifica Casillas en boleta electoral. Muy bien por el PRD. Temístocle Montaz, presidente del PLD, afirma que Gonzalo Castillo y Margarita Sedeño ganarían con un amplio margen el 5 de julio. Según encuestas que pagó Temo Montaz. Y Milagros Germán ofrece apoyo a candidatura de Luis Abinader. Pero Germán. Eso no es raro, ni es nuevo. Bocina de Luis Abinader. Sí, 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 exacto, sí. No, porque es que aquí quisieron engañar, ¿me entienden? Con ese término descalificando y tratando de restarle credibilidad a comentaristas bien acreditados en esta sociedad. Diciendo que son bocinas y resulta que ellos han terminado todos siendo bocinas de Luis Abinader. ¿Es así? Juan Bonilla confunde comunicadores refutados con comunicadores bien pagos. Están en la nómina de todas las instituciones y eso se va a saber. Pero Milagros Germán, aquí hay unas situaciones también que tenemos que ser sinceros. No, no tengo que ser sincero. Esta semana, el lunes, hubo un acto donde se juramentaron Andrés L. Mateo. Por Andrés L. Mateo. Se juramentó Giovanni Cruz. Sí, sí. Pero Andrés L. Mateo fue viceministro de Hipólito y de Tony Raful los cuatro años. Pero tú siempre has estado ahí. Claro, Giovanni. Giovanni también. Giovanni Cruz fue viceministro de Cultura del gobierno de Hipólito con Tony Raful. Y Milagros Germán siempre es una perdeísta histórica. Histórica Milagros Germán. Y siempre ha estado ahí en el PRM. No, pero ¿y por qué? Es una histórica. Es una histórica. Su papá, el ingeniero Germán, fue viceministro de Obras Públicas en el gobierno de Salvador José Blanco. Y a Toaide Khan fue su marido y padre de tres hijos de ella. O sea, que ella tiene raíces ahí. Y Miguel Vargas Maldonado fue padrino de un hijo de ella. Así que nadie debe extrañar eso. Nadie debe extrañar eso. Una cosa esa es vosotros. Ella tiene absoluto derecho. Claro. Eso hay que respetarlo. Sí, sí. Ahora, eso de estar descalificando a los otros. Pero que no es eso. Eso es lo que no está bien. Eso no es descalificado. Aunque son bocinas. Aunque son bocinas. El pueblo lo bautizó como bocinas. Yo me voy a encargar de que la bocina de Santiago aparezca. Es que aquí hay unos independientes, entre comillas. ¿Me entiendes? Es bien. Como algo que se pasó a los cuatro años del gobierno de Hipólito Mejía. Jugando dominó con Hipólito Mejía. Así sí es bueno. Aquí hay una comunicadora que tiene un decreto en el norte. Y ella cree que porque tiene un decreto se va a salvar. Pero yo tengo el número ya. Porque decreto mata decreto. ¿Qué importa eso?